Porque somos parte de tu alma, mente y corazón, escuchas tu rincón cristiano. Música Lo dice sin palabras, con las olas del mar, lo dice en la mañana, con mi respirar. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Que quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama cuando veo la cruz. Me dice que me ama. Una y otra vez. Una y otra vez. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que sea. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Y quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Y quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Me dice que me busca cuando salgo yo a pasear. Que ha hecho lo que sea. Que ha hecho lo que existe para llamar mi atención. Y quiere conquistarme y alegrar mi corazón. Por que nada. Me dice que me ama y que conmigo quiere estar. Huele a mi corazón. Tocando en mi corazón. Tocando en mi corazón. Conmigo quiere ir. Tu alabar mi corazón. Buen � cannulado. Por que una vez tengo que siempre. Amén. Más tú fuiste fiel, tu gracia me levantó, me basta tu amor, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, tu gloria incomparable sin final. Señor, tu voluntad permanecerá, en ti me quiero perder, en adoración, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, de tu gloria incomparable sin final. En mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Tu justicia y amor me abrazan, Señor, te amo desde mi interior. Señor, tu voluntad permanecerá, en ti me quiero perder. En la adoración, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, tu gloria incomparable sin final. En mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abrazan, Señor, te amo desde mi interior. Dios eterno, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, tu gloria incomparable sin final. Dios eterno, 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 Dios eterno eterno, Dios eterno De mi corazón te doy el control Consume todo mi interior Justicia y amor me abrazan sendos Te amo desde el interior Tras eternos tu luz por siempre brillará Y tu gloria incomparable sin final De mi amor te dice escondir Estar desde mi interior Tras eternos tu luz por siempre brillará Y tu gloria incomparable sin final De mi amor te dice escondir Y tu gloria incomparable sin final Y tu gloria incomparable sin final De mi amor te dice escondir Y tu gloria incomparable sin final 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 En ti Ahora sé que las debilidades que hay en mí Desvanecerán por el poder de tu amor Tú creme, con tu amor rodeame Tómame, será que no estar Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré Y me levantaré como las águilas Por el poder de tu amor Yo te quiero ver cara a cara a vos Señor Y conocerás ti más de ti en mí Prepárame Señor para hacer tu voluntad Viviendo cada día por el poder de tu amor Tú creme, con tu amor rodeame Tómame, será que no estar Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré Y me levantaré como las águilas Por el poder de tu amor Tú creme, con tu amor rodeame Tómame, tómame, sé que no estar Y al esperar nuevas fuerzas yo tendré Y me levantaré como las águilas Y me levantaré como las águilas Por el poder de tu amor Y me levantaré como las águilas Por el poder de tu amor 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 Es mi libertad Es mi libertad Hoy nos acercamos delante de ti Señor Para que tú nos toques Señor Tú nos transformes Señor Sé que si tan solo El borde de tu manto Tu cara Tú me escucharías Sé que si tan solo Mi alabastro quebrará A tus pies Tú lo recibirías Tú lo recibirías Por eso vengo De ti Señor De ti Señor Necesitada de tu amor Con tu amor Tócame Sáname Sáname Restaúrame Con tu amor Tócame Sáname Sáname Restaúrame Con tu amor Con tu amor Ahora está por haber Están con el Señor Sé que si tan solo El pobre de tu mano Tocara, tú me escucharías Sé que si tan solo Mi alabazo quebrara A tus pies Tú me ayudarías Por eso vengo De ti, Señor Necesitada De tu amor Tócame Sáname Sáname Restáulame Con tu amor Con tu amor Sáname Restáulame Con tu amor Con tu amor Con tu amor Sáname Restáulame Con tu amor Tócame Sáname 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 Con tu amor Sáname 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 Con tu amor Sáname Con tu amor Sáname 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 Con tu amor Sáname, Señor, cada vez Con tu amor Usted escucha El Rincón Cristiano, tu emisora Sáname, Señor, tu emisora Y no hay nadie como tú Eres el Dios Si tú eres el Dios Y confiamos solo en ti Bendito es tu nombre Gloria a fiel y santo Dios Gloria a Dios viviente hoy Aleluya Te alabamos Dios Y podemos cantar en tu presencia y caminar En libertad Aleluya Te alabamos Dios Oh, santo 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 A ver Tú eres santo Y no hay nadie como tú Dime Eres fiel Dios Eres fiel Dios Si tú eres fiel Dios Y confiamos solo en ti Bendito es tu nombre Bendito es tu nombre Gloria a fiel y santo Dios Gloria a Dios viviente hoy Aleluya Aleluya Te alabamos Dios Y podemos cantar en tu presencia y caminar en libertad Aleluya Te alabamos Dios Aleluya 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 Te alabamos Dios Canta Aleluya Aleluya Levanta tu voz Aleluya 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 Te alabamos Dios Aleluya Aleluya, 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 te alabamos Dios, aleluya, 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 te alabamos Dios. Gloria a fiel y santo Dios Gloria a Dios viviente Aleluya, te alabamos Dios Y podemos cantar en tu presencia Y caminar en libertad Aleluya, te alabamos Dios Gloria a fiel y santo Dios Gloria a Dios viviente Aleluya, te alabamos Dios Y podemos cantar en tu presencia Y caminar en libertad Aleluya, te alabamos Dios 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 Le alabamos Dios Te alabamos, Señor. Cuando callas o al hablar, cada gesto me provoca amarte más. Eres mi punto de partida, mi principio y mi final. Eres el centro de mi vida, mi guerra y mi paz. Solo tú conoces mis sentimientos de verdad. Si yo pudiera volar hasta el cielo, en mis brazos te llevaría. Porque llenas a diario mi vida de ilusión y de alegría. Porque solo tú me comprendes, porque tu amor cambió mi mente. Si me pidieras el mundo entero, te lo daría. En la paz de tu mirada halló mi estabilidad. En tus brazos y en tu alma mi seguridad. Solo tú conoces mis sentimientos de verdad. Si yo pudiera volar hasta el cielo, en mis brazos te llevaría. Porque llenas a diario mi vida de ilusión y de alegría. Porque solo tú me comprendes, porque tu amor cambió mi mente. Si yo pudiera volar hasta el cielo, en mis brazos te llevaría. Porque llenas a diario mi vida de ilusión y de alegría. Porque llenas a diario mi vida de ilusión y de alegría. Porque llenas a diario, en mis brazos te llevaría. Porque lleno el saludo de vida, de ilusión y de alegría Solo tú me comprendes y tu amor cambió en mí Si me pidieras el mundo entero te lo daría Si me pidieras el mundo entero te lo daría Solo tú Solo tú Solo tú Restaurador de mi alma Sanas el dolor Redentor de mi ayer Oh te bendeciré Creador de los cielos La tierra y el mar El mundo se alegra Te glorificaré Te glorificaré Te bendeciré Te bendeciré Por siempre Por siempre Te bendeciré Te bendeciré Por siempre Por siempre Por siempre Te bendeciré Te bendeciré Te bendeciré Por siempre Por siempre Te bendeciré Oh I will bless you Te bendeciré 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 Por siempre Te bendeciré Te bendeciré Mis labios y mi voz Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Oh, me bendeciré Por siempre Oh, me bendeciré Con mi corazón Yo te cantaré Por siempre Oh, me bendeciré Por siempre Oh, me bendeciré Con mi corazón Yo te cantaré Por siempre Oh, me bendeciré Oh, me bendeciré Por siempre Oh, me bendeciré Por siempre Oh, me bendeciré Por siempre Siempre, posiempre Con ustedes mi pastora, Mary Alessi Sentado en su trono, rodeado de luz A la diestra del Padre gobierna Jesús Con ojos y fuego, con rostro de sol Cuando abre su boca, estruenó su voz Sentado en su trono, rodeado de luz A la diestra del Padre gobierna Jesús Con ojos y fuego, con rostro de sol Cuando abre su boca, estruenó su voz Poderoso, en majestad y reino Poderoso, poderoso En putesad e imperio, poderoso Poderoso, en majestad y reino Poderoso, poderoso En putesad e imperio, poderoso Dice la palabra de Dios Que cuando tú y yo lleguemos al cielo Se nos van a repartir coronas La Biblia habla de siete diferentes tipos De coronas que podemos recibir Y algunas de esas coronas serán De acuerdo a la obra, al trabajo Que hayamos hecho aquí en la tierra Y vamos a estar muy satisfechos Con esas coronas Pero luego dice la palabra de Dios Que cuando estemos delante Del gran trono Y veamos al Cordero Que fue inmolado por nuestros pecados Tomaremos nuestras coronas Y las vamos a arrojar delante de Él Reconociendo que Él es el único Digno de alabanza Él es el único Digno de reconocimiento Un gran arco iris Corona su ser Él es el único Él es el cordero Que pudo vencer Él es el primero Él es el postre Y arrojan coronas Delante de Él Poderoso Poderoso En majestad y reino Poderoso Poderoso En potestad e imperio Poderoso 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 En majestad y reino Poderoso 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 En potestad e imperio Poderoso 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 En potestad e imperio Poderoso 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 Tú eres poderoso Señor Y digno de la alabanza y el reconocimiento Aquí escuchas todos los géneros musicales En tu rincón cristiano Para escuchar música de adoración En inglés y en español Este es tu rincón cristiano